Un sujeto de 46 años proveniente del municipio del Valle de San José ingresó al Hospital Regional de San Gil por la unidad de urgencias el pasado 28 de agosto presentando síntomas de dengue. Según lo que comentó esta persona ya llevaba tres días de fiebre y con síntomas de este virus. Debido al estado tan avanzado en el que se encontraba el día 29 de agosto fue necesario trasladarlo a la Policlínica de Bucaramanga a una unidad de cuidados intensivos donde más tarde falleció. Lastimosamente estos son casos que se suman a los casos letales de dengue en el municipio y en el departamento de Santander. Se le tomaron pruebas rápidas para dengue, lo cual arrojó una prueba rápida positiva para dengue. Obviamente se tenía que enviar al Laboratorio Departamental de Salud Pública también la prueba para corroborar el diagnóstico en este momento estamos a la espera que el Instituto Nacional de Salud nos dé reportes sobre el caso. Es importante recordarle a toda la comunidad en general que al momento de sentir los síntomas del dengue no se automediquen. Lo más recomendable es dirigirse a un punto de salud para que reciba los debidos cuidados frente a este tipo de virus que ya ha tomado otra vida. Lo importante es que consulten en el momento justo que un paciente con sintomatología como dolor de cabeza y fiebre por más de 24 horas y que tenga sintomatología como dolor articular, mialgias, artralgias, pues que debe consultar al servicio de urgencia, no debe automedicarse, no debe ir a las droguerías a aplicarse el famosísimo matrimonio, no se debe aplicar ningún tipo de medicamento inyectado porque esto nos puede afectar más el cuadro, puede inhibir la agregación plaquetaria, por eso nosotros recomendamos al paciente que solamente consuma acetaminofén, que suministre acetaminofén en casa y asista al servicio de urgencias en caso de presentar sintomatología grave como vómito o abdominal. Este caso es un caso típico de un dengue con signos de alarma que llegó ya en un estadio bastante complicado que se solicitó unidad de cuidados intensivos y que el paciente finalmente fallece lamentablemente.